Yanapos se pronunció acerca de estos bloqueos. La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo confirma un bloqueo contundente de caminos por parte de los productores en las distintas zonas productivas. Hemos tenido que tomar esta extrema medida por la falta de solución a nuestra demanda de eliminar la eliminación de la banda de precios, a los grupos de abastecimiento y a nuestro pedido de libre exportación y acceso a la biotecnología en los cultivos de soya, maíz principalmente. Señalan que la propuesta realizada por el gobierno es insuficiente porque no solucionan el principal pedido que hacen los productores, que es la eliminación de la banda de precios para evitar distorsiones a procesos de negociación de precios justos del grano de soya. La propuesta realizada por el gobierno a nuestro sector es insuficiente porque no soluciona el principal pedido que hemos hecho. Necesitamos una solución para todos los productores soyeros porque estamos defendiendo la sobrevivencia de nuestro sector productivo, que es quien garantiza la producción de alimentos para todos los bolivianos. Y no solo de soya, sino también de maíz, trigo, girasol y sorbo. El reclamo es precisamente por el 20% de regulación de precios, porque siempre ha sido el porcentaje de demanda de harina de soya del mercado interno, que está siendo subsidiada y que ocasiona que nos ofrezcan pagar 50 dólares menos por tonelada del grano de soya, lo que representa una pérdida de más de 100 millones de dólares para los productores soyeros. La asociatrín del transporte pesado se suma a esta medida, apoyando a productores soyeros. Estamos presentes acá en Anapo para poder brindar nuestro apoyo total a la reivindicación que tiene el sector agropecuario. Nosotros como institución y parte de un sector estamos muy preocupados, por lo cual exigimos a las autoridades del Estado, principalmente a los ministerios que corresponden, tomar las medidas necesarias para no afectar tanto a productores, sectores pecuarios, y también a nosotros como Transporte Pesado Internacional, que directamente, no secundariamente, directamente nos afecta con la situación del precio de flete, de los volúmenes de exportación, de los camiones que están detenidos en este momento a falta del certificado de abastecimiento, requisito indispensable impuesto por el gobierno para poder hacer las exportaciones, amenazas del sector, lamentablemente del sector pecuario de Cochabamba, respecto a un bloqueo selectivo de camiones que estén yendo con productos de exportación, no van a permitir la circulación, no van a impedir que puedan pasar hacia los puestos fronterizos, y eso para nosotros es un abuso. Existen al menos siete puntos de la ciudad donde soyeros mantienen su medida de presión. Hoy en el mañanero, el viceministro de Producción Industrial nos explicaba la posición del gobierno frente a estas medidas. El Estado ha sacado una banda de precios, no de ahora, es del 2011. Esto ya tiene muchos años, donde regula el precio de la soya, de la torta de soya, en realidad de la harina que se utiliza para los pecuarios, valga decir lecheros, porcinocultores y avicultores, para que el precio del pollo, para que el precio de la carne de cerdo, llegue a todos los bolivianos a un precio justo. En la última propuesta que hicimos al productor soyero, les dijimos, ok, ya no vamos a regular el 100%, o sea, la banda ya no es válida para el 100%, sino solamente para el 20%, que es ese 20% el mínimo que necesita el país para los pecuarios. Ese 20% es el importante y el que el Estado tiene el deber de regular. Ahora, además les hemos ofrecido, sí, como bien decía el presidente Anapo, silos de mapa para los pequeños productores, para que puedan almacenar en los silos de mapa el grano y tengan mejores condiciones para negociar con la industria. Pero, insisto, nosotros, para que quede claro para toda la sociedad, nosotros no regulamos el precio del grano, ¿no? El precio del grano es una negociación entre el productor primario y la industria. Somos un gobierno del diálogo. Entonces, presto todo el Estado para que podamos hablar con ellos, para que encontremos una solución. Dialogando, yo creo que podemos encontrar una solución, un punto intermedio para que se beneficie Santa Cruz.